Llevo hace tiempo conociéndola, me tiene adicto a su figura, perdido en la locura Como ninguna ella no es igual, está bien chula su estructura, yo me derrito en su cintura Y es que me envuelve su piel, su olor, sus besos, su calor, siempre me envuelve Su perfume, su cuerpo, ella me roba el aliento La estoy chequeando y es que en verdad yo la quiero Son dos meses buscando y es que ya no puedo Vete caminar con ese flow por el suelo Y es que tú me gustes y te quiero probar luego Con tus olorados llegaban a suelo Irme puro viaje y llegar al cielo Y tú mirándome es consuelo Te quiero darle un beso Dime chica puedo Que yo estoy loco por darte uno mío Entrega tu cuerpo y alma y sigue el ritmo mío No me importa que hagan gentío Se me dio la noche y hoy salimos en río Es que me gusta tanto que bajé a los santos Y le dije a personas que de ti quiero un canto Y no es que muera en llanto Pero se resuelve, simplemente me gusta como tú Me envuelve su piel, su olor, sus besos, su calor Simplemente envuelve su perfume, su cuerpo Ella me roba el aliento Estoy envuelto en tu forma de actuar Tu forma de bailar Que me pone mal a mí Puro calor y deseo Que hay que mal interactuar Se te mete por la piel Por eso te deseo y veo Que es puro fuego y creo En el momento entero quiero ser para ti Por eso te deseo y veo Que es puro fuego y creo En el momento entero quiero ser para ti Fenomenal, algo fuera de lo normal Te vi y pensé que era un espejismo mental Voy a tocarte Tu figura es un arte Y con tan solo besarme tú me le vas a amar En el espacio Tu belleza y pero lacio Yo te envuelvo Mientras estoy bajando despacio Lo sientes Y no conoces casacios La mujer perfecta A mi palacio Si supieras lo que me haces sentir Cuando me besas Cuando te entregas por completo a mi Si supieras como me haces sentir Cada vez que me tocas Algo en mi selva o otra vez fácilmente Me envuelve Su piel, su olor Sus besos, su calor Simplemente envuelve Su perfume, su cuerpo Ella me roba el aliento Yeah Rexia Ligaba ABC El vocabulario Taz El elemento musical Yo huevo Hey yo CJS Music Bro Yanko El edu Muy simple Rexia Ligaba La tripartía La tripartía La tripartía La tripartía La tripartía La tripartía La tripartía